¡Hola a todos espectaculares turistas! Soy CapturedLeague27 y parece chicos que finalmente hemos llegado al evento de corazón número 3 de la historia de Jack Atlas. Vamos a ver cómo prosigue esta historia. Vamos a darle a final del día, terminar el día, y así empezaremos el evento. Vamos a ver. Destino al descubierto, el rey Yorika. What the fuck, con el título. Podrían haberse buscado algo menos humillante. Captured, ¿te has despertado? Perdona, estaba esperando a que te levantaras. Ah, mira, qué amable por tu parte. El del anime habría venido sin importarle que siguiera dormido. Yo llevo desde ayer sin dormir. No sé por qué, pero no podía dormir. No había visto a Carly desde que me fui de su casa. El día que cayó el movimiento Arcadia recogí los vasos rotos de Carly. Me temía lo peor. Al menos, eso quería. Cuando por fin volví a verla, lo impensable se había convertido en realidad. Se había vuelto a signo oscuro. Se había convertido en signo oscuro. Bueno, si lo prefieres decir en masculino. Iba vestida de negro y solo quería atraer desgracia a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que convertirse en un signo oscuro? Porque Devine la asesino. Dijo que viniera a buscarla, así que quería saber la respuesta a esa pregunta. Así que me tengo que ir. Debo saber la verdad. ¿Y por qué vienes a mi casa? Y debo derrotar a los signos oscuros. De una vez por todas. Bueno, The Mag ya ha sido derrotado. Vamos a por la siguiente. Vendrás conmigo. ¿Verdad, Captured? Hombre, por supuesto que voy a ir. Venga. Vamos a enfrentarnos otra vez a Carly. Joder, qué pesadilla de tía. Mira, la bros está aquí de modo normal. En fin, no vamos a romper la inmersión en la historia. Y vamos a dirigirnos al viejo momentum donde nos espera. Vamos para allá. Con la tontería ya, tres eventos seguidos donde hay que enfrentarse a Carly. Como salga también en el cuarto, voy a cabrearme ya. No está lejos. La torre de control del viejo momentum está hacia el oeste. La torre de Aslapiscu debería estar ahí. Vamos, Captured. Hombre, si os estáis dirigiendo hacia la derecha sería el este, no el oeste. Pero bueno. ¿Estás ahí, Carly? Carly, soy yo, Jack. Si estás ahí, ¡responde! ¿Está o no está? Ahí está. Ah, mire, viene con Misty. Has venido. Te estaba esperando, Jack. Es un momento... O sea, este es un momento un tanto... Íntimo. ¿Se puede saber por qué Misty y yo tenemos que estar ahí? ¿Por qué no mejor nos quedamos observando el duelo? ¿Es que hay que convertir todo en un tag? ¿Qué? Carly, ¿eres tú de verdad? Hombre, no lleva las gafas y los ojos son diferentes. Además, lleva otra ropa. Pero el peinado es inconfundible. Sí. He vuelto de las garras de la muerte para volver como signo oscuro. Solo para verte otra vez. ¡Oh! ¿De qué estás hablando? ¿Qué te ha pasado? Ah, bueno, tú sabes. Lo típico. Me voy al movimiento Arcadia, me enfrento a Divine, me derrota, me tira desde la... Desde su despacho. A muchísimos pisos y me mato al estamparme contra el suelo. Eh, pasa todos los días. Me infiltré en el movimiento Arcadia y Divine me mató. Exacto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así? Solo quería estar más cerca de ti. Lo más cerca posible. La verdad es que he olvidado por qué Carly fue al movimiento Arcadia, la verdad. Siempre pensé que te habían sacrificado los inmortales terrestres. Así que... Estaba pensando si podía derrotar a los signos oscuros. ¿Pensaste que podrías... ¿Pensaste que podrías resucitarme? ¿Acaso te niegas a luchar contra mí? ¡Esto no es ninguna broma! ¿Crees que podrías siquiera tocarme en un combate? Bueno, en el anime te hubiera derrotado si no hubieras logrado evangelizarlo un poco. Aunque también te hubiera derrotado porque activaste una carta que te la hubiera permitido. Así que una de Cali Ultra de arena. Ah, sí. ¿Sabes? Como signo y signo oscuro nuestros sinos están entrelazados. Si no se refiere a destino, ¿vale? No está mal escrito, es otra forma de decirlo. Jeje. El destino es bastante irónico. ¿No crees, Jack? Me convertí en signo oscuro para darte caza. Y ahora me has seguido tú a mí. Perseguido, técnicamente. ¿Qué intentas decir? Muy sencillo. Que no puedes cambiar tu destino. Uy, 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 uy. ¡Todo está listo! ¡Que empiece el duelo de nuestros destinos! Si eso es lo que quieres que así sea, te concedo tu maldito duelo. Sí, tu instinto natural de duelista no te permitirá rechazar mi desafío. Por eso te elegí, Jack. ¡Adelante, captured! ¡Duelo! ¿Pero por qué me tengo que meter en una pelea de pareja? Es lo que no comprendo. Me meten con calzador siempre en las historias. No hay ninguna razón para la que tenga que luchar yo también. Y Misty, a Misty sí que le han metido con calzador que ni siquiera ha dicho nada. Bonita voz. ¿Es la misma Seiyu o WTF? No sé, pero bonita voz. No sé si es la misma Seiyu que se pone voz seria, pero me ha gustado. Venga, vamos allá. Intentemos ganar a la primera, como todos buenos duelistas. ¡Duelo! Vamos allá. Bueno, por lo menos es el resonador oscuro. La verdad es que me hubiera gustado que hubieran escrito los guiones mejor, ¿sabes? Para poder meterme de una manera más lógica en la historia. No, simplemente acompaño a Jack, ellos hablan y ya está. Vaya. Esa magia destierra a los bichos que son invocados de modo normal un turno. Efe. A no ser que logne invocar un bicho de nivel 4 de modo especial, no voy a poder invocar en Shinto, Feary, Dragon y acabar con esa magia de campo. Bueno, habrá que hacer lo que se pueda. ¡Orenotan! ¡Doro! Vale, ninguna forma de invocar un nivel 4. Y en cuanto invoque un nivel 3... Se... Se va al carajo. Vale, pues muy bien. Perfecto. Ah, bueno, podría tirar un suculento tifón, también es verdad. De modo normal que tire el juego ese monstruo. A ver, si tuviera un nivel... Ah, no, en realidad no hay ninguna forma. A ver, es que me... Me da un poco de rabia tener que gastar, la verdad, un tifón. Para... Para... Para acabar con esta magia de campo teniendo ya a Camon en la mano, que destruye magias de juego rápido. O sea, magias boca arriba, ¿sabéis? A ver, ¿qué monstruo de nivel 8 tengo? Este... Un cantante más uno más monstruo y oscuridad. No puedo, tengo de tierra. ¿No tengo otro nivel 8? No. Tengo 7. A ver, puede invocar a Camon, luego de modo especial al gran maestro y con invocación doble ya podría invocar... Bueno, ni eso, la verdad. Solamente con esto ya podría invocar al resonador oscuro. Pero claro, el problema es que en cuanto invoque a Camon, la magia de campo me caga. ¡Me espero un turno más! La próxima está en defil del jugador que invocó a ese monstruo. Que invoque el jugador que invocó a ese monstruo. Entonces se aplicaría en el turno de Jack. Sí, sería interesante comprobarlo. En fin. No sé si jugármela o no. La verdad. También tengo el Shisho Sosé seteada. Por alguna razón ya he decidido que ha sido buena idea setear. Mejor creo que vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a tener un poco de paciencia mejor. Vale, vamos a setear a este. Y vamos a gastar invocación doble para invocar a Camon. Camon evidentemente se desterrará por el efecto de la magia de campo. Ahí estamos. Podría haberle evitado con Tifón. ¡Hostia! Qué puta. No esperaba que hiciera eso. Vaya. Media hora pensando para que me cague con un Tifón de mierda. F. Bueno. Podría activar Shisho Sosé. Vale, pues vamos allá. Shisho Sosé. Y Omigairu, Camon. Ha sido invocado de modo especial. Así que me meto tu magia de campo por el coño. Ahora invoco al gran maestro. Efecto de Camon. Puedo destruir tu carta mágica. Y espera que... Eh, no, no. Espera que no he terminado todavía. Ahora puedo... Ahora puedo... Ah, bueno. Ya lo he seteado este turno F. Espero que no sea monstruo... Espero que no sea fuerza de espejo. Vale, bien. La verdad es que le he cagado. No debería haber destruido la magia de campo porque... Total. Ahora cuando Misty invoque un monstruo, la magia de campo podría haberla jodido. Pero bueno, ¿qué más da? Tampoco importa mucho. No recuerdo el deck de Misty. Voy a verlo. No sé cómo se llama la versión original japonesa. Creo que Misty también. No me acuerdo. Hostia. Una terraforma Sao. Si Camon sobrevivió a este turno, podríamos destruir esa magia de campo. Oh, esta. Vale, un bicho de 1900. Problemático. ¡Imakoso Hitotsuni! Lástima no haber podido invocar a Enchento, Fear y Doragon. Si un monstruo ataca, su control gana 300 life points y al final damage es tip. Todos los monstruos deben atacar. Si pueden hacerlo, de interface destruye todo el monstruo. Un monstruo de ataque, boca arriba, control el jugador cuyo turno termina que no declararon un ataque. Vale. Pues... Nah, no voy a destruir la magia de campo. Total, tenemos al gran maestro que puede derrotar a ese alien, así que... Mejor me esperaré a setear... A destruir alguna carta que haya seteado. Adiós, Camon. Perdóname. Venga, setea. Setea solo una, por favor. Ah, bueno. Si ni siquiera quieres setear nada. Cagaste, carta colocada. ¡Hostia! Y no la activó la gilipollas antes. Supongo que fue porque... Por eso de que me decís de que solo se activa cuando tienes dos monstruos o más. Parece que no es técnicamente cuando tienes dos monstruos o más, sino cuando pueden atacar dos monstruos o más. Porque si no, tendría que haberlo invocado en presencia de Camon. Así que supongo que habrá sido por eso. Pero, joder. ¿Qué puta mala suerte tengo, tío? Siempre me setean las putas Mirror Foss. ¡Qué pesadilla! La gente me dice siempre... ¡Captura Eder es un obsesionado! Bueno, no voy a poner voz burlona porque no me lo dicen en plan burla. Me dicen... ¡Captura Eder es un obsesionado! ¿Siempre hablando de las Mirror Foss? ¡Normal! ¡Miradlo! ¡Primera carta que me setean una Mirror Foss! ¡Y la otra en tributo torrencial! Si es que, ¿cómo no voy a traumarme? ¿Cómo no voy a estar traumado? Si siempre me hacen lo mismo. Por cierto, está mal el orden de las parejas. Jack está enfrentándose a Misty y yo estoy enfrentándome a Carly. Tendría que haber sido al revés. Bueno, supongo que prefiere ser Carly la que luche contra Jack en vez de al revés. Claro, porque ahora llega el turno de Carly y ahora ella va contra Jack. Y luego yo voy contra Carly. Y luego Misty va contra mí. Y luego Jack va contra Misty. Pero bueno... ¿Y esa forma de hablar que te hemos hecho nosotros? Pero bueno... ¡Ah! ¡Sí, eso sé! Creo que no hay nada en el cementerio, lo bastante fuerte. Eh, un dragón de mierda. Lo siento, pero por 100 puntos el dragón infernal no es lo bastante fuerte para derrotar al gran maestro. La vida es dura. ¡Oh, mierda! Pero lo hace como invocación de sacrificio. Ah, bueno, pero ya no va a tener el poder suficiente para vencer al gran maestro. Sí, se lo tiene, sí señor. Se lo tiene. Vaya. Lo siento, gran maestro. Parece que te vas a ir un poquito al culo. ¿Tu efecto se activaba cuando eras destruido en batalla o solo por efecto? ¡Puta madre, tío! Tiene que ser destruido por efecto encima. ¡Qué pesadez! Pero por efecto por el oponente. Encima no vale si lo destruye a otros 6 samuráis para proteger un bicho. Bueno, vamos allá. Tengo a Bicedragón que puede invocarlo de modo especial, pero necesito un tuner para poder hacer algo. Corazón de las cartas, bríndame un tuner. Gracias, corazón de las cartas. Me cago en tu puta madre. Pues... Nah, encima no sirve de nada invocar al Bicedragón porque me lo va a petar con la magia de campo. Bueno, vamos a perder unos cuantos puntitos. A ver si activamos un Destiny Doro o algo. ¿Y mis tíos usando un Degalien de mierda? Uy, en cada Standby Face se va a hacer más fuerte. Bueno, Jack, espero que luego utilices un buen Destiny Doro porque seguro que ahora va a invocar un monstruo. Barrera de campo, a huevo. Ahora esa magia de campo va a ser intocable. Genial, genial, estoy de acuerdo. A ver... Gagagigo. Vaya Deg de mierda le han puesto. Bueno, hora de sufrir un poquito. Entonces esto cuenta como derrotar a dos Dark Signos o luego igualmente en su historia aquí va a enfrentarse a Misty. Joder, con cada ataque ganan puntos de vida, qué pesadez. Como esto no activa el Destiny Doro, es que el Tag Force 4 está robándome. Tenemos menos puntos de vida. Ellas casi llegan a 5.000. No tenemos cartas en el campo. Se tiene que activar el Destiny Doro. Venga, Jack, a ver ese Destiny Doro. Ahí estamos. No quiero sincronizar. Quiero que robe una carta de Destiny Doro. Mirror Force o Vórtice de la Lámpago. ¿Te puse Vórtice en el deck? No me acuerdo. Espero que se lo hiciera. Si no, pues habrá que confiar en que Carly no pueda destruir la Mirror Force. Oh, no, se lo quité. Ah, vale, bien. Vórtice de la Lámpago. Ok. A mamarla. Oh, mi Blackwing. Puta madre. Invoca un Sangam de mierda. Vaya. 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 Ah, mira, lo ha puesto bien. Los subtítulos, digo. Y amenazáis. Eso era de Halo, ¿no? Y se te da una cartita. Joder. Que el Vórtice de la Lámpago ya lo tenía en la mano. La carta de robo del destino fue Mirror Force. Qué rico. Pues eso me va a venir bien. Lástima que no me pusiera el Blackwing de Crow. Bueno, de igual. Tampoco me habría servido. Vaya. Qué mala suerte. Carly no puede hacer nada. Vaya, por Dios. Qué terrible desgracia. Ahora no tanto. Pues habrá que aprovechar para infligir un poco de daño, la verdad. Lástima que tienen que ser dosis Samurais. Podría invocar al Vicedragón sacrificando a Sangam y añadirme un monstruo a la mano. Pero no me serviría de demasiado. Mejor invoco a Iroh y ataco con los dos. Venga, ataca. Primer ataque. Con esto vamos a ganar algunos puntitos de vida. Ahí estamos. Dice que quiere ver cómo nos retorcemos cuando somos nosotros los que acabamos de hacerle daño. Bueno, qué cojones. Fallo de guión o qué. Junko, ¿qué estaba diciendo en la frase de antes? ¿Puedes decírmelo? Puntos de vida por la magia de campo. Ahí estamos. Y ya está. ¿Para qué voy a setear esta carta si no puedo utilizarla? Oro wa kore de tan endo. Y yo creo que ya hemos ganado. Porque incluso si Misty ahora se la saque invocando un monstruo poderoso, le tiramos Mirror Force. Nada, que va a invocar otro venilla de mierda. Qué triste. Ni siquiera tiene monstruos para jugar en ataque. Esa carta boca abajo puede ser Mirror Force. A ver si Jack se hace alguna invocación de sacrificio tributando a Sangan o algo. A ver si invocara al Blackwing y tuviera el nivel 3 a la mano y se hace un asincro. Vale, vale, el plan de momento va. De hecho con Sangan se puede añadir ya a la negra que necesita. Y como tiene uno en el campo lo invoca. A ver si suerte y lo hace. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué buena jugada, joder! ¡Vamos! ¡Qué buena, por Dios! ¡Qué buena! Y ahora la asincro. Que por supuesto va a ser The Demons Dragon. O tal vez no. Vaya. A Jack le ha gustado tanto el dragón del final oscuro que ya ni siquiera se invoca a su monstruo estrella. Hombre. Podrías haber activado el efecto del dragón, la verdad. Y así mandabas al cementerio el monstruo colocado. Aunque no sé si se puede. ¡Es que siempre acierto! ¡Soy Dios! ¡Que siempre acierto! ¡La gente se burla de mí! ¡Me llaman exagerado! ¡Toma exageración! ¡Toma! ¡Qué exageración ni qué pollas! ¡Si siempre tengo razón! Bueno, lo que iba a decir. Que no sé si el dragón del final oscuro puede mandar al cementerio monstruos boca abajo. Pero si no puede. Hombre. En cualquier caso. Pueda o no. Ni siquiera has activado ese efecto. Así que ya que estás. Pues coño. Escúchame. Invócate al dragón rojo archidemonio que con el efecto destruyes automáticamente al monstruo colocado. O sea, destruyes... Sí, sí, eso. Destruyes automáticamente al monstruo en defensa. Bien, buen trabajo, Jack. Déjame a mí. Yo robaré un monstruo de nivel 4 menor con el que derrotar a Carly. Vamos, todo depende de mi robo. ¡Orenotan! ¡Doro! ¡Cago en tu puta madre, baraja de mierda! ¡Esto no pasa en el anime! Bueno, a Yuya del manga le pasó. Pero otras veces no. Hemos tenido la oportunidad de ganar y hemos cagado por mi mal robo. F. ¿Quién fue el gilipollas que me recomendó poner invocación doble en el deck? A lo mejor fui yo mismo. Vete a saber. Supongo que sería yo. ¡Joder! Bueno, por lo menos fuerza de espejo no va a ser. Pero va a ser tributo torrencial. ¡Cago en la puta! ¡Y Jack no tiene nada en manos! Es que somos cada uno más peringado que el otro. Venga, Jack, por favor. Roba algo útil. Un Shishasose, por ejemplo. Ah, no. Sí, eso ya lo robó al principio del duelo. Bueno, mira. No está mal. Un monstruo de 2100 como carta que ha robado ahora. ¡Pero por Dios! ¡Soy adivino! ¡Por Dios! Voy a dejar el vídeo aquí. Me voy a ir a comprar lotería. ¡Puedo adivinar el número! ¡Puedo ser rico! ¡Puedo dejar de hacer estos vídeos de mierda! ¡Puedo dejar de hacer estos vídeos de mierda! Se ha enfadado. Se ha cabreado. Vale. Setea una carta. A ver, ya ha salido tributo torrencial y ya ha salido fuerza de espejo. Esa va a ser... Yo que sé. Agujero, trampa sin fondo. ¡Por favor! ¡Un puto Shishamurai! ¡Ya! ¡Ya! No vamos a setearla por si me tiraran tormenta fuerte. No, no. No vamos a setearla por si me tiraran luego tormenta fuerte. Joder, qué pesada con colocar monstruos. Ni siquiera sé cuáles está seteando. Tendría que revisar su cementerio. ¿No que la magia de campo destruye los monstruos que no atacan? ¿Tienen que estar boca arriba o qué? Vamos, Jack. Róbate otro monstruo poderoso. Bien, bien. No está mal. ¡Va! Pero... Pero... Pero, tío. ¿Qué poderes adivinatorios son estos? Literal, lo digo y se cumple. He acertado todas las veces que han seteado Mirror Force. He acertado con el tributo torrencial. Ahora con el agujero trampa sin fondo. ¿Pero qué cojones pasa aquí, por favor? ¡Que alguien me pare! Venga, otro agujero trampa sin fondo. Ah, no. No porque ella ya ha seteado uno. Pues yo que sé. Ya no puedo adivinar más. Ya no sé qué carta será esa. Por favor, ya dame un puto monstruo. Bueno, mira, me sirve. A ver, intentemos utilizar el Shishasose con cabeza. ¿Qué podríamos invocar que me ayudara ahora? A ver, podría invocar al vicedragón y podría revivir al resonador oscuro. Con eso podría invocar un synchro de nivel 8. Pero lo único que podría invocar sería el dragón del final oscuro. Y para eso lo revivo del cementerio con Shishasose y ya está. Un ap.notacata pide 500 de enfance. Entonces envía a un monstruo bajo el control de tu oponente al cementerio. Podría haber activado el gilipollas de Yag el efecto y no habría pasado nada. A ver, ¿tenemos algo más interesante en el cementerio? No, la verdad, en este cementerio no. A ver, en el de Garly y Misty. A ver, ¿cuáles son los monstruos que está seteando? Bueno, pura mierda. Vale, está claro que la mejor jugada es revivir al dragón del final oscuro. Con el efecto, mandar al cementerio a este bicho. Atacar directamente y ganar. ¡Obstáculo! Esta cartita colocada. ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos, efectivamente. No voy a invocar al vicedragón a pesar de que podría porque... Todos los monstruos deben atacar si pueden hacerlo. Durante el end phase destruyo todos los monstruos en posición de ataque boca arriba. Que controle el jugador cuyo turno termina y que no declararon un ataque. Lo podría jugar en defensa y aguantaría, de hecho. A ver, tributo torrencial ya no puede ser. Así que voy a jugar al vicedragón, ¿no? Y que por lo menos nos proteja un poco. Venga, me la juego, anda. Me la juego. Venga, vicedragón invocado. Está en defensa. Así que la magia de campo no puede obligarlo a atacar. Y ahora vamos a revivir al dragón del final oscuro. Aquí está. Perfecto. Con el efecto del dragón del final oscuro. Carta regalada por Manjome para ayudarme con la historia. Gracias, Manjome. Mandamos al cementerio a este monstruo. Por culpa de eso, nuestro bicho ha perdido 500 puntos de ataque y defensa. Me da igual porque solo les quedan 1200 puntos. 2100 es más que suficiente. Si este ataque se completa, ganamos este duelo de una puta vez. ¿Y qué? Por fin. Joder, lo que se han resistido, tío. Se han aferrado a la vida como un clavo ardiendo, ¿eh? Pero la victoria por fin ha sido nuestra. La vida es dura, Carly. Pero nunca lo olvides que más dura es la verdura. Grande, Jack. Hemos ganado. Me ha encantado la jugada que Jack se ha hecho con los a la negra. Eso sí. Eso sí que tengo que decir que me ha encantado. También puede ser que no sé si Jack tenía otros monstruos que hubiera podido elegir por el efecto de Sangam, ¿sabes? A lo mejor aquí estamos dándole mucho reconocimiento y resulta que ni tenía otros monstruos. Sí, el resonador oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Y el bicho de nivel 2. Sí, sí. Jack tenía muchos monstruos, pero eligió el a la negra. Así que sí. Tenemos que felicitar a Jack. ¡Aaaaaaaah! ¡Carly! ¡Aguanta, Carly! ¡No me dejes! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, mira, los ojos han vuelto a la normalidad. Qué bonitos. ¡Aquí! Estoy aquí mismo. Carly es muy guapa. El problema es que le ponen esas gafas asquerosas. Pero sin ellas es muy bonita. Algo va mal. No veo nada. ¡Sé fuerte! ¡Mírame! Siempre me gustó animar a alguien con tanta pasión. Jack, ¿cómo quieres que te mire si no puede ver? Perdón, sigamos. Que estamos en un momento emotivo, por favor. Respeto. Pero fui egoísta. Todo el tiempo quise algo más. Esto debe de ser mi castigo. Carly. Jack. Tienes que salvar el mundo y reclamar tu título de rey de los duelos. Ser rey te sienta bien. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Prométemelo, ¿vale? Siempre tendrás mi apoyo. Vale, Carly. Lo prometo. Ahora no hables. Guarda las fuerzas. Gracias. Jack. Te... Quiero... A mamarla. Adiós. Captured. Lo siento. Necesito estar solo. Como si mi presencia molestara mucho. Bueno, pues con esto hemos dado por concluido el evento. Chicos, por favor, un poco de respeto. F por Carly. Hay que... Hay que mostrarle el respeto que se merece. De todos modos, no os preocupéis porque estoy bastante seguro de que si ahora... Salimos de la habitación, va a estar ella merodeando por la ciudad igualmente. Lo cual te saca un huevo del... De... De la inmersión de la historia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a guardar en este fichero y en este fichero. Vamos a dejar el 1 por si acaso hubiera salido mal la grabación y tuviéramos que volver a ese. Vamos a salir un segundo, simplemente por curiosidad. Ahí estamos. ¡Hombre Carly! ¿Cómo te va? ¡Pero bueno! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Y qué borde! ¡Madre mía! ¡Ande, que te joda! Vale, vale, cálmate. Ya te dejo sola. Vale, vale. Vamos a calmarnos. Pero bueno. Qué antipática, ¿no? Ojo, eh. Yo solo quería ser amable y mira cómo me trata. Madre mía, Willy. Nada, nada. Está en sus días. Debe de tener la regla. Bueno, no pasa nada. La perdonamos. La perdonamos porque acaba de pasar por un momento traumático en su vida. Bueno, vamos a ver los comentarios del capítulo anterior, ¿no? Venga. Crow me desafía. You say rally me cabrean. Tengo que decir que a la gente le gustan los cabreos, pero creo que hay algunas veces que me cabreo tanto que directamente ya dejo de hablar o comentar un poco. Y eso creo que a la gente no le mola. Así que debería... A ver, no es que me enfade tantísimo de verdad, sino que simplemente, yo qué sé, se me quita las ganas de vivir, ¿sabes? Se me quita las ganas de vivir y paso a hablar menos. Debería controlar eso, F. Pero bueno, no os preocupéis que no me voy a poner enfermo, ni me va a dar... Ni me va a explotar ninguna avena, ni nada. Tranquilos, amigos. No pasa nada. Todos somos felices. Cuando termino de grabar el gameplay me voy a seguir en mis cosas tan feliz y no pasa absolutamente nada. Venga. 860 visualizaciones. 86 likes. 3 dislikes. ¿Vale? 117 comentarios. Como siempre, más comentarios que likes. PTM. Yo veo la miniatura. Se va a poner la cosa fea. Y veo el título. O se va a poner más fea. Y por último veo el vídeo. Termino la cosa fea. Pussy, hijo, pussy. Yo viendo la miniatura, hasta los zafos en las miniaturas le joden. Ja, ja. Ah, sí, lo de la miniatura. Voy a explicaros por qué ha salido la miniatura distorsionada de este capítulo. ¿Vale? A ver. Resulta que cuando estaba subiendo el capítulo, pues me fui a hacer mis cosas. Porque, claro, no me voy a quedar con los ojos mirando la pantalla hasta que termine de subirse. Y regresé bastante tiempo después. Cuando ya se había procesado. Ya se había hecho la comprobación automática para ver si había algún problema con copyright y tal. Todo bien. Todo bien. Lo que pasa es que me di cuenta de que había olvidado hacer la miniatura. Que, bueno, hacer la miniatura solamente es abrir el vídeo, buscar algún frame que me guste, sacarle una screen y ya está. Pero bueno. Básicamente no había sacado ninguna screen y pensé, uff, ¿y qué miniatura le pongo a esto? Si ya he abusado de miniaturas con Rally y poco más interesante en el capítulo. O una de Crow a lo mejor. Y entonces quise ver las miniaturas que YouTube me había puesto como predeterminadas y vi... No, no es que me haya quedado en blanco. Es que estoy intentando recordar. Creo que sí, efectivamente. Sí, sí. Fue así. Efectivamente, la miniatura que me recomendaba YouTube era una miniatura donde no sé qué carajo pasaba con Rally, pero estaba distorsionado el tipo. Estaba... Bueno, ya estáis viendo la miniatura, ¿no? Ya la visteis todos. Pues así quedó. Y en plan, me hizo gracia y la dejé. La miniatura fue totalmente a propósito. O sea, a propósito. Fue accidental que se le era justo ese frame, what the fuck. Pero fue totalmente mi decisión dejar la miniatura. Por supuesto, podría haberla cambiado o corregido por otra. Incluso si se me hubiera escapado de verdad que se hubiera abogado la miniatura o algo, pues cuando leí vuestros comentarios le hubiera cambiado. No quise hacerlo porque me hizo gracia que la miniatura quedase así. Además, cuando yo publiqué el tweet en Twitter enseñando que la miniatura... Bueno, enseñando el enlace para el vídeo, la miniatura la veía bien. Y cuando publiqué también el enlace del vídeo en mi servidor de Discord, la miniatura continuaba bien. Así que, no sé. O se buguea para algunas personas, o solo se buguea cuando se ve desde YouTube. Yo que sé, algo así. Un poco... Un poco what the fuck. A ver. Duplicar. Ponemos el vídeo en el buscador. Por cierto, me voy a... Voy a contaros otra cosa, ya que estoy haciendo esto. Y es que me he comprado el Resident Evil Village. ¿Cuál es el problema? Que mirando... ¡Ahí está! Mira qué miniatura. Os lo digo, fue aposta, ¿vale? Fue aposta. Vi así la miniatura y no quise cambiarla. Bueno, que me he comprado el Resident Evil Village, pero he mirado los requisitos mínimos que requiere el PC para jugar. Y resulta que el sistema operativo que me requiere como mínimo es tener Windows 10. Y yo estoy en Windows 7, así que, efe. Ya compré en su día Detroit cuando estuvo en PC para poder jugar, porque era un juego que siempre tuve ganas de jugar, pero era exclusivo de Play 4, hasta que ya por fin ha salido en PS5. Creo que ha salido en PS5. Y PC, pero el problema era el mismo. El sistema operativo mínimo era Windows 10, así que no podía jugar. Por lo tanto, me he comprado el sistema operativo Windows 10. Sí, podría haberlo pirateado, pero soy una persona legal que cumple la ley. Así que jamás se me ocurriría piratear un sistema operativo. Por favor, ¿cómo podéis pensar eso? Sí, sí, de verdad, me lo he comprado y debería llegarme hoy el sistema operativo. Así que, eso sí, no sé si hace falta formatear el ordenador o algo para cambiar de sistema operativo. Espero honestamente que no, porque yo intenté en su día formatear el PC porque me salió un error. No sé si los más antiguos del canal lo recordaréis. Que hacía que cada determinado tiempo se me abriera una página de publicidad que me sacaba de cualquier juego del que estuviera jugando o simplemente cuando yo estaba aquí jugando me molestaba. Y, por ejemplo, me iba a sacar al perro y en media hora volvía y me encontraba llenísimas todas estas... Me encontraba un montonazo de pestañas llenas de publicidad abierta. Y, bueno, era un puto coñazo que al final me tuve que comprar el Spy Hunter. Es esto que, bueno, es un programa que me ayudó muchísimo. Tengo que pagar cuarenta y pico euros cada seis meses, pero desde luego merece la pena porque me limpia el ordenador maravillosamente, la verdad. Así que, bastante guay. Pero, bueno, eso, que no puede jugar... ¿Por qué he contado la historia de la publicidad que tenía? Ya no me acuerdo. En fin, el caso que... ¡Ah, sí! Por lo de formatar el PC, che. En fin, el caso que espero, honestamente, que pueda cambiar mi sistema operativo a Windows 10 sin tener ningún problema. Bueno, sigamos. Aquí. Aquí. Y también la generación de Cristal. ¡Qué vergüenza! Gracias, Discord. Por lo menos cuento con tu apoyo. Yo leyendo el título del vídeo, lo que le espera el pobre. Cap, como los odio, Yusei Rally. F por los cabreolocos de CL27 me asustaron y me dejaron sorda. What the fuck. Wow, Yusei es increíblemente fuerte. Te ha derrotado tres veces seguidas. Ese tal Crow también es muy bueno. Junko tiene razón sobre sus ala negras. ¿De qué te sorprende? Ya lo vimos luchar contra parados y viajó el pasado para matar a Pegasus. Además, la mayor parte lo hizo esa niña. Sí, Crow es que el ala negra está mamadísimo. Yusei más mamadísimo. Por supuesto, ha quedado demostrado con ese dos contra uno. Pero también Crow tiene sus habilidades. Después de que Capture salvó a la Academia de Duelos del Rey Supremo, Yusei regresó a Neodominosichi para seguir su camino. Eso parece, sí. Parece que Yusei no es capaz de vivir sin mí, que no puede dejarme solo. Yo quiero pasar ya... Yo quiero pasar página y enfocarme ya en mi nueva vida, Pero parece que mi pasado me perseguirá por siempre. Capture Kun, ¿a que no hay huevos de hacer un deck estilo anime con solo una copia de cada carta? ¿A ti, a tu compañero o a ti por lo menos? No, no hay huevos definitivamente. Capture ya sabe lo que siento yo cuando me enfrento a Rally. Che, se la sacó. Rally.ed se ha aparecido. De paso, Rally.ed se ha aparecido. Capture ha abandonado la conversación. O ha abandonado el chat o algo así. Y de paso, Crow, que su deck tampoco es que sea fácil de soportar. Bueno, pedazo de combinación para estresarse. ¿A que sí? Si Capture perdiera más veces... Perdón. Si Capture perdiera más veces seguidas, estaría tan feliz. Sería tan feliz. Madre mía, por favor, que alguien bane a esta persona. Capture jugará sin algún momento Duel Links. Tengo ya vídeos jugando a eso. Sería interesante que hicieras torneos en el canal y también atraerías más seguidores. Ya he hecho torneos de Duel Links. Yo al leer el título, se va a poner interesante. Yo pensaba que iba a ser interesante, pero no se trabó esa app, cojones. ¿Qué app? Ah, la del PPSSPP. Capture humillado tres veces seguida, tres veces por el trapo y use, pero Capture tiene poder de rezar el tiempo y repetir el duelo hasta ganar el duelo. ¡Ey! Cuando Crow desafía a Capture de un duelo de uno contra uno, se convierte en un duelo de dos de tres victorias. Pues sí, hijo, pues sí. La vida es dura. Pero bueno, al menos gané el match. No por nada ganó un mundial el deck Blackwing. Oye, Capture, ¿de que no hay cojones de pasarte el Tag Force 5 sin utilizar el salto en el tiempo? Eh, no, no hay cojones. ¿Me puedes explicar por qué yo tendría que hacer eso? ¿Se lo pides a otros youtubers si acaso? De verdad, la gente está de una... de una fina con lo del volver en el tiempo. Ah, sí, yo lo dudo muchísimo. Creo que se viene lo... creo que te refieres a lo de la voz. Que sí, Junko, que sí. Que no... que no sigas insistiendo con el tema. Que no pasa nada. Si tienes una voz fea, pues no pasa nada. La tienes, no pasa nada, hombre. No todos podemos tener todo lo que queremos. Se viene el duelo de cantar el karaoke, jajaja. Saguaita, sakibi... Grábate tú un clip cantando el... Saguaita, sakibi... Kawaita. Grábate tú un clip cantando el kawaita sakibi. A ver cómo lo haces. Ese túnel nivel 1 que Crow invocó al principio no puede ser usado para una invocación sincro, pero puede desterrarse junto a otro blackwing para invocar un sincro blackwing del deck extra con sus efectos negados. Gracias. Una invocación sincro con monstruo de cementerio. Interesante. Anota el aprendiz en una libreta. Cada día aprende algo nuevo. Aquí, si no tuviera que ir a la escuela, podría pasar más tiempo aquí. Aprender más. Aprender sobre duelo ser más divertido que aprender sobre la segunda guerra mundial. ¿A que sí? Te amo, Capture Senpai. Gracias, Koneko. F por Jude, y aunque no sé si yo soy el único que se dio cuenta, pero la verdad es que casi nadie quiere seguir el rol de Fibudis. Duro, pero cierto. Carlos no cuenta porque Carlos solo se rolea a sí mismo, pero con los pronombres en femenino. Exacto. Podría explicar científicamente por qué pasa eso, pero será mucho el texto. Entonces F por el rol, porque va a ser muy difícil crear un rol de Fibudis. Supongo que a la gente le gusta más G.S. o Fibudis. Creo que es porque no a mucha gente le gustan las series más nuevas, porque las visitas son muchas menos últimamente. La vida es dura. Hay un poco de miniatura en Tuglitz. Pofi. Capture Haz que Jack y Yuse se agarren a putazos y después contra Carly. Ya, ya se han agarrado muchas veces a putazos y suele... No me acuerdo quién suele ganar más. Creo que Yuse, no me acuerdo. A ver, ¿qué pasa con las respuestas? ¿Salen ya? Vale. Esto no te incumbe ni me interesa esa pelea. ¿Acepto mi derrota? Ante Don Cideli, 27 me destrozo. No sé qué tiene que ver. Conociendo a Yuse y viendo lo débil que Jack, estoy seguro que le ganará sin problemas. Sí. Veo que este chico tiene algún tipo de trauma con las Holy Barrier Mirror Foss. Digo dos en este capítulo y me salen dos. No es trauma, es realidad. Bueno, también es trauma, pero con razón, con razón. No es como que en 30 capítulos me hayan tirado Mirror Foss una vez y ya esté en cada duelo. ¡Hay Mirror Foss! ¡Hay Mirror Foss! ¡Hay Mirror Foss! No, no, no. De 30 capítulos me tiran Mirror Foss en 31. Pero admito que en especial el segundo duelo fue realmente interesante, aunque quisiera tener un duelo sin que estés tan frustrado. Me falta conocerte mejor para ver si lo que dicen de ti es verdad. Pero debo admitir que eres bastante gracioso, claro, y buen turista. No sé por qué la gente opina tan mal de mí en el tema del roleplay. What the fuck? O sea, los roleadores no sé por qué me acaban odiando. Rua sin haberle hecho nada. Ya roleaba que me odiaba. Crow está roleando que le dicen que me odian. Rally al parecer también me odia. No entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué atreigo tanto odio? ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué no caigo bien? Eres increíblemente fuerte. Es una lástima que el corazón de las cartas te dejara tirado en ese último duelo. Me encantaría luchar contra ti. Perdona, a mí también me dejó tirado. Así que no hay excusa. Ese es el gordito que había dicho que te daba cartas. Ja, ja, ja. XD. La llorona. 16, 11. ¿Qué pasa? ¿En qué momento estoy llorando? Cuéntame. Ay, Dios mío. Qué triste. Qué triste mi vida. Sí, luego lo que pasa es que veo los vídeos y me hacen gracia. Las cosas como son. Lloro mucho, pero luego me río. ¿Soy yo o la miniatura está bugadísima? No, eres tú. Nadie más está quejándose de la miniatura. Así que debes de ser tú. No te preocupes. Refresca la página y seguro que la miniatura sale bien. Buena miniatura. Veo que este sitio está repleto de duelistas con un gran potencial. Jack, sin duda, no parece pertenecer a ellos. Se la ha sacado con el combo de este capítulo, eh. Seguramente ha sido porque estaba utilizando el algoritmo de Crow para utilizar bien a los Blackwing. Pero bueno. Ey, Mago Oscuro del caos. ¿Desde cuándo cobraste vida? En efecto, puede llamar rey. Es bastante débil. Podría vencerlo incluso con el deck de mi abuelo. Yo que tanto tiempo me alegro de poder hablar contigo. En cuanto a tu primera cuestión, el mundo espiritual guarda secreto que a veces es mejor no revelar. No lo dudaría de ti más esto. Después de todo, venciste a Kaibu usando ese deck. Y me siento honrado de acompañarte en cada uno de tus duelos. Bueno, le ganó gracias al poder del guión, pero bueno. Buenas noches, Capture. Buenas noches. Si puedo confirmar que el deck Blackwing es muy bueno para pasarse el juego. Tiene una magia buscadora. Continúa a tres sin restricción de una vez por turno o carta. Puede hacer un gran spam de monstruos y tiene trapas muy poderosas. Esto demuestra que Tag Force tuvo mucho cuidado en la elección de algunas cartas. Ya que Diddy Crow se revela fue una de las primeras cartas que Crow consigue de la basura en un flashback. Ah, mira, huevo. Yo pensaba que solo le habían puesto porque tenía Crow en el nombre. Capture. Si necesitas llenar el corazón cuando estés con Jack como tu compañero, ve y habla con Ruka para hacer los juegos de conversaciones y subir el corazón de Jack. Ah, huevo. ¿Sube con la misma velocidad? Mola. Los nombres de los NPC. Diddy Deskawai Miyako. Y Ray es Nomony Yayoi. ¿What? Nomony Yayoi. ¿Es una referencia a Yayoi? ¿O por qué se llama Nomony Yayoi? No entendí. Eh, se pasaron con Crow. Pero está demasiado mamadísimo. Pero, hey, las risas no faltaron. Che. Para mí no hubo risa. Yo si me reí, Capture Boy. Pinche Pegasus. Ya vamos a llegar pronto al reino de los duelistas y narraremos como Yugi te derrota. ¡Hola, Capture! Se pasó Rally y Yuse con esa jalada de espadas de la luz reveladora. Literal, fueron seis turnos sin que pudieras atacar. Más Crow con esa trampa que cubre trampas del cementerio. Jaja, eso se vio muy conveniente. Ya que los duelos que llevas con él nunca te lo había jugado. Lo que más se pasó de lanza fue con el Diddy Crow. Para mí fueron guionazos para que perdieras el duelo. Pero, hombre, eso confirmado. Por dato, ya casi terminas la ruta del rey. Todavía con la fusión de los caballeros en el de Gestra. ¿Sería lo más parecido a los jugadores de fútbol que no salen de la banca? ¿No me he quitado la fusión de los caballeros? Hostia. F. A ver si me acuerdo en el próximo capítulo. Primer comentario. 3331. Tú mismo lo pediste, Capture. Supongo que te refieres a alguna Mirror Foss. ¿Cuál primer comentario? Si el comentario es dos horas antes que el tuyo. La gente, cuando ve que llega rápido el vídeo y no hay comentarios, se ponen a comentar algo largo y no se dan cuenta de que para cuando terminan de escribir su comentario largo, otra persona que ha llegado el mismo tiempo que ellos ha comentado antes porque ha puesto algo mucho más lento. Simplemente, si tú como primer comentario dices... O sea, tú llegas al vídeo y no hay comentarios, ¿vale? Y te pones a decir, primer comentario. Hola Capture, salúdame en tu próximo vídeo. Soy tu fan, te sigo desde que te humilló, Junko, en el Tag Force 1. Un saludo, veo tu vídeo mientras como y me follo a mi... Espera, esto es muy norteño. Vamos, que si pones este comentario tan largo, pues si alguien llega al mismo tiempo que tú y pone hola y le da a responder, pues hombre, ya no vas a ser el primer comentario. Simplemente. Capture el Tag Force 3. Gracias, Jusie, por tus pantapájaros. Capture el Tag Force 4. Tenías que tener esa trampa de mierda. En fin, el hipotálamo, en fin, el hipopótamo. Kiryu, a mi inmortal terrestre, le doy vuelta el espantapájaros de chatarra seteado. Lo peor es que en el Tag Force 3 el espantapájaros ni debería existir y donde sí debe existir Capture se queja, en fin, la hipertensión. Qué vergüenza se Capture, de verdad, tan hipócrita. Qué asco, qué asco da Capture. En serio, donde el 27 se trabó otra vez más el emulador, PSP, FT, descojonesta, Enterrali, Datsun, Sayonara. Bueno, hay a quién se ponen a hablar. Nunca leo las interacciones de estos dos porque se ponen a hablar de sus cosas y la verdad es que no es nada interesante lo que dice. Está en el Discord de Capture de Espera Ayudar. ¿El qué? Ah, estás pidiendo los Tag Force. Ah, sí, bueno, sí, están en mi Discord. Pensé que había hackeado el juego pero está súper buggeada la miniatura. No entendí sobre el bug de la miniatura. Yo tampoco sé por qué ha salido el bug. A lo mejor ha sido justo un frame en el que iba a cambiar la imagen o algo. Yo qué sé, no tengo ni idea de cómo ha pasado pero ha sido muy gracioso. Real y buggeado. Y ha dado pie a que muchos comenten eso. Así que, está bien. Ayuda Banda YouTube me quiere matar. Me pregunto cómo hace la cámara de la Capture para grabar cosas que fueron borradas del tiempo con el poder de Capture. Tú sabes de esas cosas temporales raras, Edo. No estoy seguro de haber entendido. Tal vez es la misma tecnología que hace que podamos ver sus vídeos a pesar de estar en otra línea de tiempo. Se supone que eso, el lore lo explicaba como que Saiga se ponía en contacto con la gente de Jets. Creo que el rol decidió eso. Buen punto. Por cierto, creo que algo igual que no está tratando de eliminarme. Muchas cosas que digo son borradas como si nada. Impresionante. Mi comentario tiene tres likes pero según un amigo ese comentario no existe por si acaso lo dejaré aquí. Yo sé tus recuerdos se perdieron el tiempo pero yo lo voy a revelar. Le ganaron tres veces a Capture pero el reseteó para no tener la humillación de la derrota. Ah sí, ese no ha sido YouTube. Ese ha sido yo para ocultar la verdad. Ese. Soy yo o este vídeo ha tenido algo más de lag. Es verdad. Ah, el vídeo como tal. No solo en la miniatura. Ah, pues eso ya no lo sé la verdad. Hola XD, ¿qué culpa tiene tu mesa? Capture, pobrecita. Cuando te enojas la pobre mesa paga los platos rotos. Pues es verdad, sí. De hecho, tengo que confesaros una cosa. La verdad duele reconocerlo. Pero hace un tiempo jugaba... No era Bioshock. Era otro juego como brazo... Era un juego en el que usabas un brazo biónico. No me acuerdo cómo se llamaba el juego. Pero bueno, usabas un brazo biónico y te ibas por los mapas y tal. Yo qué sé. Un juego donde usabas un brazo biónico. Y lo puse en la dificultad más alta. Y bueno, pues en esa época pues como que yo tenía... A ver, si ya alguno puede pensar que tengo un problema de ir ahora, pues como que era un poquito más grave en el pasado. Y digamos que ese juego en la dificultad más alta, sin haber jugado un juego de esa franquicia en mi puta vida, pues como que me costaba un poquito más. Así que, bueno, es posible que fuera verano, tuviera el ventilador cerca de mí y pues como que me desahogara dándole unas caricias. Y bueno, al final llegó un punto en el que se rompió. F. Bueno, se rompió la rendija de delante. Es que no sé cómo se llama. Lo buscaría ahora en Google, pero me iría muy lento el ordenador. A ver, voy a probar. Partes de un ventilador. A ver si sale rápido. Aquí. Esta parte de delante. La cosa esta que lleva rendijas. A ver, estas son las partes. Ahí ponen los nombres de las partes. A ver. Las rejillas. Bueno, las rejillas delanteras se rompieron, la verdad. Se rompieron. F. Y sí, definitivamente debería controlar eso. Respecto a la mesa, pues... En fin, intentaré tratar mejor a la mesa. Pido perdón. ¿Captured eres un youtuber? No mames. ¿En serio? Hostia, ¿quién te lo dijo? Creo que Jack es el pro compañero de Esderión en el Tag Force 3. Nah, yo creo que hacemos lo que podemos ahora que por fin ha mejorado su deck. Vamos, compañero. Un solo duelo no hace daño a nadie. Además, si estás muy estresado en el futuro, volves un rato a despedirte. Que no, pesado. Se se nota bastante estresado. Deberá tomarse un descanso. No podrá divertirse adecuadamente en los duelos. ¿Quieres un duelo conmigo? Por favor, sabe un número y espere su turno para pelar con la forma happy de Jao. Le da un número en 1999. Ahora a la fila o convertiré tu pantalón en un hormiguero de hormigas rojas. Que ni engaño lo haré de todas formas. Chasque los dedos y hace exactamente lo que dijo. Es bueno ser un dios. Madre mía, Willy. Pues para ser un dios te derrotan todos los villanos que aparecen después en la serie de televisión, la verdad. En fin, sigan hablando de lo suyo. 20 respuestas. Madre mía. Casi puedo escuchar a Cáutra de mi cabeza diciendo que no pesado. Se mamó Yunco. Que no pesado, que no me interesa, deja de estar dando por culo. Bueno, solamente la parte de no pesado. Tampoco hay que tratar mal a la gente. Te digo la verdad, solo leo el comentario de Rebe de Judy y no tengo ganas de leer los de abajo. Es que... En fin. Bro, se desarmó tu miniatura. Gracias. Si no lo dices no me entero. Ah, no olvídalo y ya se arregló. Pues va a ser que no se arregló. Se le rompe la moral F y me cago en tus muertos. Pero bueno. ¿Acaso Cáutra superará su obsesión con Trapito? No lo sé, Rick. Parece falso. ¿Quién sabe cuándo Don Cale27 vencer Trapito o Rally Datson? Solo leo una palabra para esto que acabo de ver. Decepcionante. A mi pobrecito bebé. Sigue llorando. Desde que me vio usar Syncros no ha parado de llorar el pobre y ponerme comentarios lloriqueando. Pobrecillo. Con esto chicos damos por concluido el episodio. Espero que lo hayáis disfrutado un montonazo. Y la verdad es que poco más queda por ver. Así que esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora si me disculpáis voy a comer que tengo hambre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.